Y si tú la ves, me dile mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Y si tú la ves, me dile mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella Se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco Me pongo nervioso de solo pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille porque a la que te pille Un beso es mojado, sabré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves Me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber que de una vez Porque de mí ella se fue Sin mí a la vez Pregúntele Si conmigo quieres volver Si conmigo quieres volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Ecuador Yeah N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas haciendo música Saga White Black La Industria Inca Ya tú sabes Saga White Black Saga White Saga White Pregúnte Saga White Saga White Gracias por ver el video.